Y que no se olviden que no porque estemos allá, también necesitamos apoyo de los gobiernos estatales federales. José López Rubio encabeza la Casa Guanajuato del Condado de Monterrey, desde donde gestiona apoyo para los migrantes. Originario de Acámbaro, vivió desde los cinco años en Estados Unidos, a donde él y sus hermanos se trasladaron en 1962 para dedicarse a la agricultura. ¿Cómo hacía aquí un nuevo chupícuaro? ¿Y cuántos hermanos eran ustedes? Unos siete, cuatro hombres y tres mujeres. ¿Todos fueron para allá? Todos nos llevaron de chiquitos. Sus padres, José López Camacho y Adalberta Rubio Jiménez, le inculcaron ayudar a los demás. Yo no sufrí, como muchos compatriotas sufrieron para cruzar la frontera. Cada año nos damos la vuelta aquí a la comunidad que me dio el placer y participando hoy en día con lo poco que Dios nos dio para dar un poco de lo que él nos ocurrió. Y aquí estamos apoyando a la cultura chupícuaro y no nomás a la cultura chupícuaro, sino a otros servicios comunitarios que se requieran. Ahora representa a más de mil guanajuatenses originarios de Tarandacuao, Jerecuaro, Salvatierra y Acámbaro. Desde los 28 años participó en los Clubes de Migrantes, tarea en la que estuvo involucrado de tiempo completo en las administraciones de Vicente Fox, Juan Carlos Romero Hicks y Juan Manuel Oliva. Fox fue quien formalizó las Casas Guanajuato. Pues con el apoyo del gobierno del estado, hemos llevado a registro civil, a las personas que no pueden venir para sus papeles legales, acta de nacimiento, renovación, o si son casados, acta de matrimonio. Y también hemos estado apoyando con la envía de los mineros de plata de los viejitos, que van a ver sus familiares por allá. Entregar juguetes el Día del Niño y Día de Reyes, dotar de servicios a las familias de los migrantes, generar empleos y distribuir alimentos entre los que radican en Estados Unidos, también son parte de los programas en los que apoya. José reconoce el arduo trabajo de los paisanos para enviar remesas a nuestro país. Hasta hoy día nuestros gobernadores, llámese gobernadores o presidente de la República, pues apenas nos descubrieron, cosa que hace años. Yo me he cansado de repetirlo, que las divisas es lo que mantienen la riqueza de los municipios. Ya lo están valorando y enhorabuena. El migrante reconoce en particular el apoyo que recibió del ex gobernador Miguel Márquez Márquez, con quien se mantuvo siempre en contacto para solventar las necesidades de los paisanos en California. José López Rubio cree con fuerza que debemos apoyar a los que no tuvieron la misma suerte que nosotros, no dejarlos solos. A unos nos va bien, a otros pierden hasta la vida y no regresan a su familia. Y a veces, lo peor de todo, es que entre nosotros mismos nos discriminamos. Este 2021 retoma actividades que truncó la pandemia. El nuevo Chupícuaro es recibido con cariño y admiración por su compromiso y labor altruista. Correo al punto.